hola amigos revitex adores con ustedes aquí venimos a pescar al lago de georgetown con el master fisherman ayer venimos un ratillo nos fue muy bien este más estaba bien caliente pero ahí les voy a enseñar las imágenes de ayer este y ahorita en la mañana llegamos aquí hoy es domingo verdad domingo y este ahorita se me pegó uno ahorita les enseño también las imágenes este porque hemos estado un rato hasta yo creo que medio día cuando caliente el sol vamos a calar a ver cuánto se nos pegan el día de hoy les voy a poner las imágenes donde estamos ahorita saludos amigos él es el master master fisherman estamos pescando aquí en este lago ahorita tenemos las calles seis listas tenemos a seis espero que se nos pegue algo más a ratillo bueno pues les mando saludos a todos y ahí estamos y hay que echarle es un pescado bueno amigos aquí estamos pescando con el master fisherman yo me saqué ya un padre pero no lo pude grabar porque la cámara estaba guardada y ahorita parece que le pegó el a uno ahí lo esperemos que tenga la medida porque creo que se quiere llevar algunos ahorita vamos a ver a ver a la mejor un gato el gasper gus es un híbrido Está bueno No creo que si los tiene ya Creo que si Creo que si Creo que si ya lo tiene Y si no le va a faltar poquitillo Hola Bueno señores el primer híbrido Que saca Misael Yo ya había sacado uno también Pero pues no lo pude grabar Si es que vamos a darle un poquito aquí Un ratito más a ver que onda Los baqueros están sacando también ahorita Mira Aquí se los traigo otros señores Saque esa varilla por favor No está muy grande Pero es híbrido Si guachaste Si Mira Hay puros de este tamaño Si Si le falta Si El segundo Segundo híbrido Y pues si Si le falta Le falta la medida Y traigo las pinzas Si Tan potentes Si Tan bien Mira Tan limpiecitos Estos Y ya se la andaba llevando Ya mero se llevaba Mi caña Ahí Ya casi me ganaba Señores Por poquito Se me pela Vente para acá Vente para acá No pegues en piedras Los creo que están igual Le falta yo A ver Tráete el cordón Pues De nudo a nudo No Me cae que está robando Estas no son 19 ¿Quién sabe? Si quieres Me dile Muy chiquito Señores Ahí we ¿Tú ves que no son 19 ahí? Digo El día de hoy Estamos usando Hígado de pollo Aquí les gusta mucho El hígado de pollo A estos Hybrids aquí Vamos a ver si Se nos pega Otro ¿No? Único problema Que pues Esta cosa De volada Se disuelve Se le cae Pues muy pronto En la En el anzuelo Vamos a calarle otra vez Señores Y se cae Se le está cayendo Ya Y pues Ahí se nos pegó Otro No sé qué será Pero ahí va corriendo No se jalan Bonito Misael Hombre Hombre de poca fe Pensabas que no iba a picar Esta ya tiene los 18 Misael Ya no la fiegues Misael Mídelo bien Misael Mídelo Hazme un favor Seguro que ese Ese cordón Tiene 19 Tiene más No tiene 19 Bueno para que sea legal Ahí Si te entiendo Si dices que no No los mide No los mide Yo miro que ellos Lo están aguardando Así Ponte Digo Yeah Pensando que no iba a morder En ese En ese pedacillo Que le quedó Jejeje 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 O si la dejas Que caiga Misael Es que Goodbye Cuchara Este es el primero Del día Señores Siente bien Misael Veis Y la camarita Misael Que no te dije Jeje Mirad Y anduvieras Abajo Ahí Sacando Y ahí te lo saco Ahí va Ahí va Cuidado Taira Creo que si Le voy a tirar Tíralo Porque Ahí andan Ratitos que muerden Se van Este es el primero Señores Un chiquito Híbrido Muy chulo Miren los colores Que tiene Si vean los colores Que tiene Hasta brilla No creo que tenga La medida Ya lo vamos A medirle Tiene 16 Misael Como 16 Y media Casi Lía chichillate Bueno Vamos a liberar Este Tengo trago Por ahí Viene por este Lado Métela Híbrido Saco Ahí Está más Chiquito Que el que Agarra En la mañana Si Vamos a poner También una cámara Para que Para que Pasar Las detrás De cámaras Y si Se le metió Abajo En la lengua Ya se lo saqué Nomás Que Permite Para que No lo hagan Otro Esto es el Segundo Del día Ya tenían El rap De aquí Más Acá Se lo paga Sabía Más De este lado Sí. Vean que se tuvo esta. Sí, han picado más de este ladito. Andamos con este lado. Sí, sí. Muy chiquito. Ahora, misa, y la vuelvo a la tuya. A ver, tenemos. Sí, sí. Andan de este lado los canijos. Cuidado con tu ebra. Vete para abajo. Ahí está. Pues ya, ahí la tengo arriba. Ahí estaba igual. Ayer estaba igual. Máximo, Máximo. Dale esa mera es. Mientras ahí andan. Con esa mera sí vamos a agarrar ahí. Sí. No los tiene. Atrás, señor. Ahí está. Dime, tú me. 10. 16. 16 luquitas. 16 duquitas. No. 16. 16 wishes. 16 feels. 16. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!